Bueno, comenzamos este camino, un camino con quizá alguna dificultad, como bien la pregunta que hacías, de que ayer se nos presentó Dorland a comunicarnos la decisión que había tomado, le preguntamos los motivos, si era por nuestra llegada, y nos manifestó que es una decisión que ya la venía pensando de un tiempo a la fecha y que la había tomado con su familia. Intentamos convencerlo, pero sabemos que cuando se toma una decisión con tanto tiempo y con un análisis tan profundo como lo había hecho él, iba a ser difícil, así que por eso hoy no vamos a poder contar con él, que termina, creo que su carrera, o su tiempo en Atlético Nacional, un histórico, un jugador ganador, y más que eso no te puedo decir porque no hablé más que eso que te estoy comentando. Muchas gracias. Gracias.